En NanoLess fabricamos y comercializamos productos de lavados ecológicos para autos, el cual consiste en lavarlos sin agua y así, con nuestros productos innovadores, evitamos el desperdicio de agua y contribuimos al cuidado del medio ambiente. Nuestros productos son lavado en seco, limpia vidrios y cristales, llantas y rines. ¿Qué es el lavado en seco NanoLess? Nuestro lavado en seco está pensado en dar una limpieza con la mejor protección al polvo y grasa a la que es expuesto tu coche todos los días, incluyendo los efectos del sol y medio ambiente, dando un mejor cuidado general y manteniéndolo limpio por más tiempo. ¿Cómo funciona NanoLess? Encapsula la suciedad desprendiéndola de la lámina, sin rayarla, y al mismo tiempo deja una capa de cera con teflón para pulir, dar brillo y mayor durabilidad a la pintura. Utiliza menos de 150 mililitros de nuestro producto para lavar un vehículo compacto completo en su exterior, mientras que el lavado tradicional consume aproximadamente 75 litros de agua para lavar un solo coche. Lavado en seco Está diseñado para eliminar aceites de procedencia animal y vegetal, residuos de tierra y polvo, excremento de pájaro, películas aceitosas que se forman en la superficie de la pintura, y finalmente, remueve todo tipo de suciedad de la carrocería de tu vehículo. Limpia vidrios y cristales Limpia de forma superior debido a su fórmula libre de amoníaco, y mantiene las superficies de vidrios limpias por más tiempo, dejando un acabado sin rayas, lo que garantiza una claridad perfecta. Especialista contra polvo, insectos, savia de árbol, excremento de aves, entre otros. Llantas y rines Especialista en dejar limpios tus guardafangos, llantas, rines y estribos. Su fórmula es libre de solventes y es biodegradable. Diseñado para ayudar a remover lo que el agua y jabón no eliminan de áreas difíciles que están constantemente en contacto con la suciedad del camino. Nos consolidamos como la marca más rentable, creando valor y bienestar a nuestros socios comerciales. Con la grave escasez de agua, queremos aportar nuestro granito de arena, contribuyendo con el medio ambiente por medio de nuestros productos que no contienen metales pesados ni aditivos que afecten al ecosistema.